Si estás buscando un tarot auténtico y acertado, entonces te doy la bienvenida porque llegaste al video adecuado. Así que, ¡vamos contigo! ¡Aries! Vamos con tus cartas. Estas son las cartas... ¡Eh! Mira para ti, mira lo que está saliendo. Rey de copas, te sale la carta de la justicia. Esta va a ser la primera semana para ti de este mes. Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, Aries, déjame decirte lo siguiente. Para este mes lo primero que vas a tener en la primera semana va a ser la necesidad, como te lo dijera, la necesidad de saber muy bien que las cosas que estás diciendo, que las cosas que están haciendo son totalmente fidedignas y verídicas y sinceras. ¿Por qué? Porque yo veo que en especial en todo lo que tiene que ver con documentación, Aries, tú no te puedes dejar agarrar la ventaja. A ti ya se te advirtió algo. Alguien ya te dijo muy seriamente muchas cosas referentes a documentación. Realmente siento que esta semana para ti va a ser una semana en donde, pues sí, haya que hacer las cosas, las hagas. Sin embargo, vaya a haber ciertas cositas que no se vayan a completar del todo. ¿Ok? Entonces es importante que bajo ninguna circunstancia dejes las cosas a medias. Recuerda que solamente la gente mediocre, los perdedores y las perdedoras, son los que dejan las cosas a medias. ¿Listo? Hay gente que espera que abriendo dos horas un negocio ya les funcione, que se les llene. Tú no varias, tú sabes que las cosas son derechas, tú sabes que las cosas son como son. Tú sabes que nada en la vida se va a dar si no pones de tu parte un poquito. ¿Vale? Eso es importante. Ya se acabó la temporada en donde uno hacía arreglitos, en donde uno agarraba atajitos. Eso ya se acabó. Porque ahorita esos arreglitos y esos atajos que tú tenías, Aries, antes, eso ya lo tapizaron, ya lo taponaron, eso ya no existe. Ahora lo único que tú tienes que hacer es hacer las cosas al derecho, al derecho, y hacerlas bien y hacerlas rápido. O sea, literalmente, Aries, yo siento que has desperdiciado siete días, has desperdiciado una semana en donde no has hecho muchas cosas para algunos de ustedes. Para otros, es importante, vuelvo y se los digo, que todo lo que sea documentación, la primera semana de este mes, tu palabra clave va a ser eso, documentación. Y pues eso sí que es importante, vas a necesitar sacar papeles de todo. Igualmente yo veo que eso va a ser supremamente rápido porque tú sabes muy bien cómo hacer tus cosas, ¿no? Tienes los contactos necesarios para hacerlo. Así que pues, Aries, o sea, es importante que tu terquedad simplemente la guardes para obtener tus objetivos. Porque a veces cuando uno es, o sea, a veces uno es terco con las cosas que le convienen. Y a veces esa terquedad lo hace ver a uno, pues, como un tonto a veces. Entonces, deja de estar siendo terca, deja de estar siendo terco con lo que tú tienes que hacer. Porque, o sea, no es rebeldía, o sea, se te ve como tontería. Y eso no se puede esperar de Aries, o sea, déjame decirte eso. O sea, literalmente, tú no tienes por qué estar actuando como actúa el resto. Tú no eres así. Ay, es que mañana. Ay, es que más tarde. Ay, es que, es que, es que. Con todas las excusas que a ti tanto te afectan y tanto te incomodan de los demás, ahora sos vos la persona que está utilizando las excusas con los demás. Cuidado con eso, Aries, porque la verdad, para la primera semanita, eso sí que se está marcando. Para la segunda semana, déjame decirte que sí o sí te vas a tener que mover. O por la razón, o por las buenas, pero te vas a tener que mover. Ya sea porque de repente te das cuenta de que tanta insistencia de las personas es por algo. De repente te estás dando cuenta de que ahora sí las cosas son en serio y que ya no puedes tranzar con 20 dólares a cualquiera que llegue a tu puerta. Ahora te estás dando cuenta que hay gente que no rompería la ley por hacerla cumplir. Entonces, eso de las pequeñas ayudas caritativas y contributivas hacia las personas que, pues, vienen a hacer su trabajo y encuentran fallas en lo tuyo y tú les haces amablemente ciertas contribuciones, donaciones caritativas, eso también se va a acabar. O sea, ahorita no vas a poder darle 20 dólares a cualquiera que llegue a revisarte lo que te hace falta. Te lo van a exigir. Entonces, Aries, este es un llamado de atención para vos. Mira que hay gente que te quiere mucho. Mira que hay acciones que se darían en automático. O sea, cosas que se te darían el mismo día si siquiera las hicieras, pero no las estás haciendo para algunos. Para otros de ustedes, significa que, pues, sí. Deciden dejar un camino de torpezas atrás y eso es lo mejor que se puede hacer. Y sí, ahí es, te lo estoy diciendo, deja de una vez esa torpeza. O sea, que tu terquedad no te haga quedar como una tonta o como un tonto. ¿Me entiendes? Porque es que, mira, cuando me salen estas dos cartas, me están hablando de documentos, parce. Y esos documentos, literalmente, los tienes que hacer. Porque, ay, es mejor que los hagas. Es mejor que los hagas tú y yo sabemos por qué. Es mejor que los hagas, ahí te aparecen las cartas y yo te las muestro para tu bien. ¿Qué lectura tan intensa? ¿Tú qué opinas? Suscríbete y déjame tus impresiones en los comentarios. Voy a leerlos a todos. La segunda semana va a ser un poco de eso, un poco más de calma, ¿no? O sea, como que si tuviste algún tipo de rosa, algún tipo de encontrón con alguien, pues, eso tiende a solucionarse o, por lo menos, a enfriarse. Eso sí, no te lo voy a negar. O sea, la segunda semana sí va a estar yendo muy bien la situación. Veo que si vas a hacer eso de los documentos, es mejor que lo hagas. Y eso se te va a dar viento en popa. Yo sí veo que se te va a estar dando rápidamente. Todo lo vas a hacer de día. Pocos transportes tendrás que tomar. Sin embargo, si es importante, que te asesores muy bien de qué es lo que estás haciendo. Con quién lo estás haciendo. Leor dicho, Aries, todo este mes para ti va a ser cuestiones legales, cuestiones de documentos importantes, firmas, todo eso. Ah, y también firma de contrato para quienes están buscando trabajo. Ahí aparece. Yo sí les veo eso realmente, uf, un poco de paloterapia para ti, porque es que en serio lo necesitabas. A veces esas cachetaditas que nos da la vida son para que reaccionemos, parce. Porque a veces parece ser que todo lo tenemos bajo control. Y cuando uno siente que tiene todo bajo control es porque va demasiado despacio. Hay que acelerarlo. O sea, hoy en día ya no es de tiempo, de esperar. No, 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 no. Ahorita es de rapidez, de rapidez. O sea, necesitas velocidad. Ya no puedes vivir en el mundo de los ochenta en donde todo estaba blanco y negro. Ahorita necesitas velocidad. Y la segunda semana de este mes te está mostrando a ti lo importante que es la velocidad con la cual vayas a hacer eso. Lo que sea que tengas que hacer, la carta del loco te aparece, te aparece el rey de bastos. Y sí, y tal cual como te lo cuento a Aries, tal cual como te está apareciendo a ti en tu lectura, tú que terminas de sacar esos documentos y gente que te los viene a pedir. Y gente que te los viene a revisar. Por eso te digo, documentación importante, fundamental. Lo mismo los olores. Si tienes negocios, no sé, digamos que tienes la revisión de tu local, parse cuidado con los baños, no puede haber nada tapado, no puede haber olores, ni muy ricos ni muy podridos. Porque un olor muy podrido significa que no hacen limpieza. Y un olor muy rico significa que no hacen limpieza y que están perfumando el ambiente. ¿Me entiendes? Entonces nada de olores fuertes, ni muy positivos, ni muy feitos. Todo tiene que estar en orden. Tú sabes cómo haces tus cosas. Cuidado con las firmas. Vas a estar firmando documentos que te van a ayudar con algo que tiene que ver con tu presupuesto. Así que te va a estar yendo muy bien. Simplemente fue un jalón de orejas porque lo necesitaba sí o sí. Déjame decirte que te vas a estar reuniendo con alguien o por lo menos hay alguien que te va a estar diciendo las cosas a su manera. A su manera, a su forma y a ti te va a estar diciendo mire pasa tal cosa. Si usted no lo hace está jodido. Así de fácil. Yo no creo que esta persona vaya a interferir con lo tuyo, ni siquiera que te vaya a ayudar a hacer algo. Simplemente te avisa que es lo que tienes que hacer como un libro de instrucciones. Esa persona tiene lo suyo, tiene sus cosas, tiene sus preocupaciones, tiene sus situaciones ahorita. Así que pues no hagas cuentas como que alguien más va a hacer lo que tú debes hacer porque nadie más lo va a hacer. O sea, a nadie le importa hacer lo de los... Mira, te lo pongo de esta manera. Si a la gente no le importa hacer ni siquiera lo que tienen que hacer por ellos mismos, imagínate por ti. Por nadie. Entonces hay que dejar de esperar que la gente simplemente esté con uno y reaccione como uno piensa que van a reaccionar. O actúe como actúa uno con ellos porque es que el tigre no te va a preguntar si sos vegetariano o sos vegetariano antes de mandarte el primer mordisco. Y eso para la tercera semana sí que te lo van a saber decir de una manera muy cómoda y muy bonita. Así que no te preocupes porque pues la verdad, la verdad, la verdad, después de esta situación, después de digamos este mes, la cosa cambia. Y la cosa cambia bastante. Yo pensé que ahí terminaba tu lectura, pero no. La cosa te cambia bastante porque mira los arcanos que te están saliendo. Te estás saliendo el 10 de oros, la carta de la santa muerte, te está saliendo el rey de oros y te está saliendo la carta de la fuerza. Pues sí. Esta semana, la cuarta semana para ti es para que te des cuenta que empezó por algún motivo de la vida a irte muy bien económicamente. Estás recibiendo plata de algo que te debían de antes. Te llega un dinero fuertemente importante. Te llega una plata. No sé si es una herencia. No sé si es que al fin salió algún fallo, algún dinero que te estaban debiendo hace mucho tiempo. Algo por fin se va a estar dando, algo que vas a tener que estar firmando. El asunto es que cuando firmes eso, va a ser el antes y el después en tu vida. O sea, supongamos que saliste de trabajar. Ah, bueno. Te llegó el recibo en donde te dice cuánto te van a pagar de liquidación. Ah, bueno. Pues firmar ese papel, tú sabes que recibes la plata, pero que a la vez jamás volverás a ver ese trabajo o esa situación. O sea, jamás en la vida vas a estar nunca en la misma situación después de firmar esos papeles que son tan positivos para vos. Eso es lo que va a estar pasando Aries para la cuarta semana y honestamente es lo que tienes que hacer porque a todo el mundo le conviene. O sea, por la razón o por la fuerza, pero tienes que hacer las cosas que tú tienes que hacer cuando las debes hacer. Porque es que no es para nadie más, sino para vos. Ahora la pregunta es para ti. ¿En qué momento del día escuchas tus afirmaciones diarias? ¿Tan pronto te despiertas o una hora antes de estar durmiendo? Déjame tu respuesta en los comentarios y si quieres saber cómo sigue esta lectura de tarot, aquí en pantalla encontrarás la continuación. Dale click. Nos vemos en ese video. ¡Gracias!